Historias para compartir No es casual que hayamos elegido esta cortina con Vals número 2 para contarles la historia de hoy todo ocurrió un 26 de enero de 1936 se presentaba Lady Maxwell en el Teatro Bolshoi de Moscú y el compositor Shostakovich Mitri Kozakovich autor de la obra estaba nervioso pero no precisamente por el estreno sino porque Stalin el dictador que los manejaba había anunciado su presencia en el palco blindado que tenía reservado y el músico temblaba ante la posibilidad de que su ópera pudiera no gustarle alzar rojo con las consecuencias que eso podía tener viniendo de un asesino como fue Stalin las peores consecuencias podían ocurrir los temores de Shostakovich se cumplieron cuando al final del tercer acto Stalin se levantó de su butaca y se marchó cuando terminó la representación el compositor bajó al escenario a agradecer los aplausos de un público delirante según el testimonio de algunos de sus amigos estaba más blanco que una sábana el 28 de enero el periódico Pravda órgano oficial del partido comunista publicó sin firmar una durísima crítica contra la obra de Shostakovich calificándola de formalista término que se aplicaba a las obras burguesas bajo influencia de las ideas de occidente que no reflejaban el heroísmo sino la lucha de clases ante esas acusaciones la detención de Shostakovich parecía inminente todos los que se atrevieron a defenderlo en público pagaron las consecuencias el escritor Máximo Gorky murió en extrañas circunstancias después del asesinato de su hijo el director de teatro Zvolod Meyenhold fue ejecutado y su esposa la actriz Zinaida Raí asesinada de varias puñaladas en los ojos Shostakovich sobrevivió a la purga y más tarde sería elevado a la categoría de héroe cuando estrenó la séptima sinfonía inspirada en la heroica defensa de Leningrado esto pasó ¿alguna vez se escuchó hablar de esto? seguramente que algunos intencionalmente ocultan estas realidades que protagonizó el zar rojo Stalin allá por los albores de la Segunda Guerra Mundial lo trajimos a historia fundamentalmente por el trabajo de Shostakovich en este Vals Número 2 Historias para compartir conmigo 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 conmigo